Bueno, sí, les encanta maquillarse y vienen muchos, sí, la verdad es que sí, llenamos de color un poco. Muchísima gente esperando para poder maquillarse la cara. Sí, es verdad, es verdad. Y si hay tiempo, hasta mamás maquillamos. Pero cuéntanos un poco cuál es la propuesta, cómo trabajan. Sí, la propuesta es pasar por acá y ponerse un toque de color de lo que hacemos nosotros, un poco de brillo y que lo lleven por ahí y muestren un poco. ¿Los chicos eligen lo que quieren o lo deciden ustedes? Intentamos que sí, un poco y un poco, porque a veces les damos ideas, otras traen ellos, así que está buenísimo. Vemos a las chicas con motivos bien femeninos y a los chicos con el hombre araña, por ejemplo. Ah, sí, el hombre araña es el top ten. Sí, sí, todo el mundo. Pero bueno, nosotros también tratamos de contarles que hacemos otras cosas también divertidas. Y que no hay de nena y de nene. Para todos. Nos gustan los colores a todos, a las nenas y a los nenes. ¿Cómo están viviendo ustedes estas vacaciones de invierno acá? Bien, súper bien. Acá nos atienden re bien. Así que bien, y la gente agradecida, les encanta. ¿Se esperaban tanta respuesta positiva del público? Respuesta positiva, sí. Lo que no esperábamos, tanto público. Esperábamos positiva porque venimos todos con buena onda y con ganas de que se lleven cosas lindas, así que sí. Bueno, hasta el domingo inclusive, entonces acá en el Paseo Álvarez. Hasta el domingo inclusive, sí. Hay de todo. Hay kermés, juegan a todo. Hay espectáculos. Así que yo creo que la pasan genial. Y para maquillarse, chicos, ¿desde qué edad más o menos? No, todo. Maquillo bebés, maquillo mamás, maquillo papás, tíos, abuelas, nenas, todo. Le damos sí al camarógrafo si se quiere maquillar antes de irse. ¿Ves? Yo te maquillo. Vení, sentate acá. Claro que sí. Adiós, chicos.